¡Gloria! 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 Pues ahora sí que... Les voy a compartir algo. Mi vida es como bien pública con ustedes, ¿verdad? Ya saben muchas cosas. Últimamente... Bueno, no últimamente. Como que siempre me han atacado por algo. Si es que porque mis pelos están borotados y me agarrotas. Y también me pagan muchas gracias a las personas que tengo alrededor. ¡Gloria! 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 Enfield... Y enjinastras. ¡A bestia! ¡Gloria! ¡Gloria! Disen oferta! ¡A bestia! ¡Que Kalutt! ¡Ah ¡Gracias!